Una Navidad muy triste Yo no puedo sonreír Me hacen falta las caricias de mamá y de papá Mi mamá se fue muy lejos para nunca regresar La mejor fiesta del año pienso que es la Navidad Nos damos muchos abrazos y nos podemos perdonar Santa Claus está contento y los niños mucho más Porque les traen regalos hoy en esta Navidad Pero yo me encuentro triste Hoy en esta noche buena Para qué voy a fingirles Si siento mucha pena Porque me encuentro muy triste Afligido y solitario Pero como el que grito Aunque en triste yo les canto Feliz Navidad y próspero año nuevo Les desea su amigo y hermano Edwin Hernández Que esta Navidad Y todas las que vengan La paz de Dios Reine sus corazones Hoy le digo a mi princesa Otra Navidad sin ti Ahora tengo aquel retrato Que ha adornado mi perfil Es triste sentirse lejos Y sin poder compartir Esos momentos felices Que he pasado junto a ti Parece que mi arbolito Me quisiera comprender Y al mirarme tan solito Ni su luz quiere encender Me recuerda a los amigos Que un día me vieron feliz Ahora que me ven tan triste Solo Dios está junto a mí Pero yo me encuentro triste Hoy en esta noche buena ¿Para qué voy a fingirles? Si siento mucha pena Porque me encuentro muy triste Afligido y solitario Pero como el que grito Aunque triste Yo les canto Pero yo me encuentro triste Hoy en esta noche buena ¿Para qué voy a fingirles? Si siento mucha pena Porque me encuentro muy triste Afligido y solitario Pero como el que grito Aunque un triste Yo les canto Tal vez triste y con llanto Pero lo cierto es que mi canto Nace del corazón